Hola, mi nombre es Jorge Meya, soy pintor nortino de Chile y estoy muy contento de estar participando en esta primera muestra nacional e internacional de arte. Lo quiero hacer a través de mi obra, de mi pintura y de algunos de mis escritos, en una forma de cuento, en una forma de sucesión de imágenes donde voy recorriendo parte de una historia, parte de los lugares patrimoniales de mi región, lugares y elementos que se están perdiendo de a poco que para mí son muy importantes rescatarlos o de alguna forma mostrarnos. Bueno, espero que disfruten de lo que les voy a mostrar a continuación. El bote en su espejo Espejo de un bote en la caleta pesquera Reflejos al sol de pintura y madera Olvidado quedó a su larga espera Donde el agua diluyó lo que antes él era La gaviota acompaña a un borde se allega No siente peligro, pues se va y siempre llega De día y de noche Como un amigo le cuenta En su vuelo con su canto de la vida entera En el musgo que crece Verde en la tristeza Es un cuento de dos Que juntos recuerdan Una historia de mar que los dos engendran Que se vive solo una vez en esta caleta costera La casa de lata Fantasmas del tren que han sido olvidados En esta vieja casa de secretos guardados En febrero 14 buscan su salida Por ventanas y barrotes que siempre les cuida Fachada de lata de años pasados Que en mejores momentos han sido marcados Salitre y sol testigo de esta dicha En los cuentos de tierra que escribieron en su vida Texturas de un árbol Luego de vivir con todo un esplendor Por un químico al salitre lo han cambiado Calichero de hoy ya no tienes más valor Minería de antaño que todos han olvidado El futuro de un árbol Ya no es alentador Tu tronco gris Ahora solo está cansado Desierto de Atacama Cada vez con más calor Ahora el árbol triste Solo y craquelado Ya no puede ser más Que un espectador De ese oasis tuyo Que ya se ha secado Ya está muerto Como todo a tu alrededor Quien te regó y te cuidó Ya se ha marchado Calichera Nortina Buscando oro blanco en un desierto En un manto para poder explotar Remolinos de tierra Que genera el viento Que borran tus huellas al caminar En medio de la nada Se creó un sendero Importante fue Asentamiento popular Chacabuco Campamento nuestro calichero Que pudo trascender de lo habitual En historias Se traslaba lo minero Por servir de pronto En presidio militar En los rincones que habitó el prisionero En el momento que lo iban a fusilar A través de lo que no se llevó el radero Recreamos la vida Que nos cuesta imaginar Salitrera Salitrera convertida en vertedero Pero te han nombrado Monumento nacional Duende del baile En un baile de tierras altas Donde un mito se escribió Bajo faldas y piernas largas Que un viejo borracho Ya se durmió Vio un día un duende Cargar sus arcas Que entre nosotros Silenciosamente enterró Y transformado En ave de grandes alas Voló Y en su misma sombra Se esfumó ¿Dónde están? Deberían ser hartas Las joyas Que el enano escondió Cantaban las chicas Alborotadas En una pausa Del baile Que concluyó Chiquillas Bulliciosas Y malcriadas El viejo enfurecido Les gritó En su baile Y en el canto Desaliñadas Y enojado En sus ropas Se enterró Calladas A horas De caras largas El baile Lentamente Continuó Todas Se sentían Desafortunadas Más en un zapato Una mariposa Se posó ¿Estarán ahí Las joyas Enterradas? Donde una chica En ese punto Escavó Un cofre Lleno de cartas Arrumadas Que una de ellas Al leer Y todo en oro Se transformó Emerges Todas Que una de ellas